¡Suscríbete al canal! 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 Él es paciente con nosotros. Él es el que nos quiere estar a nuestro lado para enseñarnos durante esta vida. Y, por la gracia de Dios, cuando no nos rimos ni a tirar o a portar nuestro juego, Él nos prende en el brazo y nos lleva a Él. Tú, esta mañana, puedes dar una vuelta en tu vida si responde positivamente al invito del Señor. Él quiere ser el presidente, el residente en tu corazón. Y cuando tú te haces de Él la tuya vera esperanza, no importa lo que está sucediendo en el mundo, nosotros sabemos poder encontrar reposo por nuestras nuestras vidas. Jesús dice que el mi juego es dulce, el mi carico es ligero. Nosotros debemos comunque caminar bajo una disciplina, pero esta disciplina porta vida. La disciplina del mundo o de la religiosidad o del mío ego puede portar solo a stancheza, frustración y seguramente no me porterá ningún tipo de esperanza para mi vida. Entonces, yo te invito esta mañana a venir al Señor, a abandonarte completamente a Lui y a enseñar del Señor, que también nosotros debemos ser mancuentes y humildes para depender del nuestro Señor. Yo quiero pregar con Te esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nosotros pregamos ahora, en esta jornada, en esta puntada de Alba Nueva, en el nombre de Jesús Jesús, por todas las familias, por los que están están y aún no han encontrado un reposo. Señor, nosotros estamos aquí aquí porque nosotros venimos a Te, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por el invito del Maestro, gracias por el invito del nuestro Salvatore, gracias por la consolación de lo Espíritu Santo, gracias por esta seguridad, gracias porque esta jornada se encuentra en las Tue manos. Y no importa lo que nosotros enfrentaremos, el Señor será siempre con nosotros. Señor, toglie el peso de la religiosidad y hace que podamos vivir con Te una relación personal, profonda, viva, vera, que transforma el nuestro cuore. Padre, una preghera particular para el pastor Gianluca De Rudas, porque, Señor, Tú has llamado su madre davanti a Te. La nuestra sorella Nella ha combatido el buen combattimiento hasta la finalidad. Señor, Tú sabes lo que le ha subido. Nosotros pregamos, Señor, por el pastore, pregamos por la chiesa, pregamos soprattutto por las filas, pregamos que la paz de Cristo esté con ellos, pregamos por la vida de Salvatore y de Debora, pregamos por Enrico, pregamos por Antonio, Señor, a Forlí, nosotros pregamos, Señor, por la vida de Antonio a Parma, por el papá de Massimo, por el papá, Señor, de Delia, pregamos, Señor, en el nombre de Jesús, por la nuestra sorella Ina, por Anna a Napoli, por Carmela. Señor, nosotros pregamos que Tú puedas benedir cada persona. Señor, nosotros pregamos, Señor, por Pier Paolo, nosotros pregamos, Señor, por Julio, nosotros pregamos que la gracia del Señor esté en nuestro cuore. Y a cada uno, Señor, que es aquí, que me ha mandado una richiesta de pregüera, o que en este momento ha una richiesta dentro del suo cuore, Señor, nosotros venimos a Te. En el Tuo nombre, en el nombre de Jesús, Dios que salva, intercede por nosotros, transforma la nuestra vida, escucha la nuestra pregüera. Nosotros queremos, Señor, vivir con Te, hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, carísimos. Yo te espero venerdí, si el Señor así vorrá, porque nosotros podemos continuar a pregamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Un fuerte abbraccio, que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Metti un like y condivide Alba Nueva Potencia en la pregüera. Si es siempre en cerca de algo, algo que en el mundo buio no puedes encontrar, no puedes encontrar. El corazón queda aún vuoto, los días siempre son iguales, no cambia nada. Si es siempre en tu, tú siempre es cerca de mí. Si es Dio en mi vida, y el Suo amor es luce. Y surgen dentro de mí un alba nueva. Si escucha su voz, si crees en su amor, se le verá por ti una nueva. Ma c'è qualcuno a te vicino, qualcuno che ti può aiutare, è Dio che t'ama, è Dio che t'ama. E la tua vita avrà uno scopo, e sparirà la tua angoscia, anche per te è un'alba nuova. E la tua vita avrà uno scopo, e farlo la tua angoscia, anche per te è un'alba nuova. E la tua vita avrà uno scopo, e farlo la tua angoscia, anche per te è un'alba nuova.